¿Dónde estás? Cumbres tu vida Reventón de lujo para la raza B.I.B Viernes 26 de agosto Llega por primera vez al Wonderland Ballroom Chuli Zaraga Chuli Zaraga ¿Vives con quien no quieres vivir? Con todos sus éxitos, Chuli Zaraga hizo banda tierra sinaloense Se me sigue notando Que mundis las dejé Y con pulos corridos perrones Arrasadores de la Sierra Los primeros 300 boletos a 40 dolaritos en lugares de costumbre En B.I.B. TicketWeb y TicketEy.com Informes y reservaciones B.I.B. al 401-265-1066 Y 347-209-9336 Viernes 26 de agosto Chuli Zaraga Llega a Boston Plaza Invita a Casa Vallarta y Casa México Llega a Boston Plaza TicketWeb Arrasadores de la Casa